Es el punto en la casa, ma Na-na-na Na-na-na Perdóname si yo te fallé Yo no quise hacerte daño, bebé Te juro que no lo vuelvo a hacer Es que sin ti yo me muero, mujer Dime si es verdad que me olvidaste Que de tu corazón ya me sacaste más Diciendo que mi caricia es borraste Sin ti yo me he vuelto un disparate, girl Dime si es verdad que me olvidaste Que de tu corazón ya me sacaste más Diciendo que mi caricia es borraste Sin ti yo me he vuelto un disparate, girl Al ser te hice como veinte mil llamadas Pero no contestaste, entonces le escribí a tu hermana Me dijo que de ti no sabes del fin de semana Y dijo como que tú andes party por Punta Cana, yo Pregunto si en verdad ya te olvidaste La manera como recorría tu cuerpo Si quieres ven yo puedo recordarte Que cuando te daba nena quedábamos muertos Recuerdo como sudamos la cama Tú a mí me exigías que nunca parara Ahora dices que olvidaste Aquellos recuerdos cuando eras mi amada Dime si es verdad que me olvidaste Que de tu corazón ya me sacaste más Diciendo que mi caricia es borraste Sin ti yo me he vuelto un disparate, girl Dime si es verdad que me olvidaste Que de tu corazón ya me sacaste más Diciendo que mi caricia es borraste Sin ti yo me he vuelto un disparate, girl Me emborracho todos los días y he pensando en ti mi nena Yo solo pienso en ti Necesito que regreses mi corazón a que esperar Solo espero por ti Me emborracho todos los días y he pensando en ti mi nena Necesito que regreses mi corazón a que esperar Perdóname si yo te fallé Yo no quise hacerte daño, bebé Te juro que no lo vuelvo a hacer Y que sin ti yo me muero, mujer Dime si es verdad que me olvidaste Que de tu corazón ya me sacaste más Diciendo que mi caricia es borraste Sin ti yo me he vuelto un disparate, girl Dime si es verdad que me olvidaste Que de tu corazón ya me sacaste más Diciendo que mi caricia es borraste Sin ti yo me he vuelto un disparate, girl Hoy yo me vuelvo un disparate, girl Hoy yo me vuelvo un disparate Hoy yo me vuelvo un disparate, girl Es el punto en la casa, ma Gran hundi Es like Draco en el beat De Melonacha Con la sombra de la luna Rollet Music Hoy yo me vuelvo un disparate, girl Tito Guzmán, Guatemala Davian Na 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 Por favor, a la elopio Ya me va un disparate, girl Ó, alrespí, y vas a matar Tito Guzmán, Guatemala Ya me va un disparate, girl No, 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 no No, 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 no